La Secretaría de Turismo, Fonatur y el Estado de Tamaulipas anunciaron la creación del que será el primer centro integralmente planeado ubicado en el Golfo de México. El desarrollo turístico de clase mundial se denominará CIP Costa Lora, estará ubicado en el municipio de Soto La Marina y contará con todas las normas de sustentabilidad. Creo que viene a darle un nuevo impulso al turismo nacional en términos de su diversificación de oferta turística. Es un proyecto que está listo para hacer inversiones inmediatamente. De hecho, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hemos ya modernizado gran parte de la vialidad. Fonatur se encargará de promover las inversiones que requiere el polo turístico, el cual contempla una superficie de 3.703 hectáreas en 27 kilómetros de playa. Estos recursos que vamos a conseguir, los vamos a conseguir con fondos y con certificados de los mercados internacionales. El nuevo CIP Costa Lora detonará una inversión privada cercana a los 4 mil millones de dólares y generará más de 115 mil empleos directos e indirectos. Combinará además el turismo de sol y playa con el de tipo ecológico y aventura. Para México al Día, Rufino Enríquez González.